Había que haberlo escuchado a ella, ese ángel, esa gracia de ella, que dice cagado, yo no voy a decirlo. En Tozucasta. En Tozucasta. No, 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 esto yo lo decía más claro. En la casa que acabamos de ver comenzó todo, porque comenzó su vida, ¿no? Aunque Lola abandonó Jerez para ir a Madrid y buscar su sueño como artista, nunca dejó de volver a Jerez. Siempre se sintió jerezana. Y aunque, fíjate, el mundo entero yo creo que la recordará siempre un universal como la faraona. Claro, ya con cuatro años, cuatro años y medio, pues entre despierta y dormida, todo mi sueño era de bailarina. Pero la gracia era que no eran bailarinas flamencas, sino eran bailarinas de punta. O sea, bailarina de ballet sería por la zarzuela que yo veía o por, yo qué sé. Películas. O las películas, yo qué sé. Yo lo que sé es que veía que daban huertas alrededor de mi cama. Y yo siempre soñaba... Pero durmiendo, ¿lo soñaba? Soñaba despierta, entre dormida y despierta. Soñaba con ser bailarina, pero lo que se convirtió realmente esta jerezana fue en el gran torbellino del arte español. La genial creadora del Lerelle realiza para los espectadores de Nodo una interesante exhibición de baile a la guitarra donde demuestra la pureza de su estilo y su gracia y arte gitano. Lola Flores ha sido el terremoto más personal que ha tenido el mundo del arte, el arte escénico en España. Lola Flores ha sabido interpretar en un teatro, en una película, cantar con la voz justa que tenía, pero llena de gracia, llena de vida. Ella siempre triunfó, desde chica, desde joven, pero verdaderamente su triunfo fue cuando firmó con Cesario González. Hizo La niña de la venta, que ahí salgo yo bailando un jovencilla que tendría 11 o 12 años, y de ahí nos fuimos a América. Y ahí fue el gran triunfo de Lola. En México le pusieron la faraona. ¿En México? En México, en México. En México lo pusieron la faraona. No en España, en México. Y ya se quedó la faraona, la faraona. Y luego ya las películas empezaron a hacer pena, penita, limosna de amores, la faraona, sueños de oro. Lola, en los años 50, es la number one. Lola se convierte en Lola de España. Y la Lola de España es muy fuerte. Y sobre todo, deja muchísimo dinerito. ¡Ay, pena, penita, penas, penas! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena de mi corazón! ¡Ay, que me corre por las penas, penas! ¡Con la fuerza de un ciclo! En las décadas de los 60 y 70, Lola Flores se consolidó como un icono de la copla, dentro y fuera de los escenarios. Había grabado cientos de canciones, 34 películas y era toda una artista internacional. ¿Y cuando tú te das cuenta de lo grande que es tu madre? Es que yo no me di cuenta. Pero bueno, supongo que cuando era adolescente. Yo no me di cuenta porque he crecido con eso, yo me he criado ahí. En el escenario, entre cajas, entre los baúles de mi madre, durmiendo entre las batas de cola. Yo he crecido en todo eso. Entonces, que a mi madre la pararan por la calle y me llevara de la mano. O cuidado con la niña, mientras que firmaba un autógrafo. Es decir, claro, no he nacido en una familia anónima y que de pronto ha sido famosa, sino que he nacido así, me he criado así y he crecido así, yo y mis hermanos. Tú verás siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en que me mueras. La gente ya no se fijan solamente en el arte, sino en la fuerza que tengo. Y dicen, pero ¿cómo es posible? Esta mujer que se cambia cuatro veces de vestido, ¿cómo tiene ese temperamento? Y después termino, me pongo y me fumo un cigarro. A lo mejor subo una escalera y llego así, pero trabajando no. Termino y me fumo un cigarro, porque es que yo soy una especie de todo, de mi sangre, de mi sentir, de mi sensibilidad. No sé cómo decirte, veo a Mike Janssen ahora y se me pone el pelo de gallina porque le veo un arte extraordinario, que parece un gitanillo con ese sombrero. ¿Comprende? Yo he visto pocos artistas que sean tan generosos con otros artistas como Lola Flores. A mí eso me impresionaba y eso es de alguien que está muy segura de sí misma y de su arte. Porque normalmente los artistas que yo he conocido luego a muchos, les cuesta mucho salirse de sí mismo. Yo creo que ella estaba tan segura de sí misma y tenía tan claro quién era, que ella tenía, o sea, daba el sitio a todo el mundo. No necesitaba tener ese ego de hablar solo de ella. Tenía pato de broma. Los de España me llaman, que en mi nombre una bandera de la Rambla Zadriana. Nosotros hemos comido mucho gracias a Lola, porque cuando ella hacía una fiesta llamabas a todos nosotros. Nosotros llegábamos a Madrid y teníamos la seguridad de que cuando estábamos en Madrid estábamos a ropa, porque estaba Lola. Y Lola tú la llamabas y siempre tenía un plato de comida para alguien. Y siempre tenía 20 euros para darte. Antiguamente era duro, ¿no? Por eso Lola para nosotros ha sido la madre del flamenco en una cierta etapa del flamenco, ¿no? Que tiene la serzamora, que a todas horas llora, que llora por los ritos. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Llevan y yo te he casado, me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Después de más de 53 años sobre los escenarios, Lola Flores no solo conquistó al público cantando coplas, rumbas y flamenco. En sus actuaciones también dejó patente su carácter adelantado y moderno y fue toda una pionera atreviéndose con el rap. ¿Tú crees que saldrá otra como ella? No, yo te digo que no, porque no. Yo por lo menos no lo voy a ver, Enrique. Tú que eres más joven lo puedes ver. Yo quizás no lo vea, no creo que lo vea. Y es que sobre el escenario, hiciera lo que hiciera, Lola Flores demostró tener el poderío de las grandes faraonas. Es que sí, impresionante. Es la mangania española, porque podía hacer de todo. Y si ella hubiera tenido más tiempo, hubiera sido una gran actriz dramática. Vamos a comentar ese vídeo, vamos a comentar otras muchas cosas, pero antes os quiero enseñar una cosa. En casa, os voy a enseñar un baúl. ¿Lo ven? Es un baúl que pertenece a la familia que tenía Lola Flores en Andalucía, pero concretamente a la parte paterna, a la familia de su padre, Pedro. Ellos eran de la palma del condado de Huelva. Lo que no se sabe es que Lola tenía correspondencia siempre con los hermanos de su padre, con sus primos. Con su tierra. Hoy, por primera vez, vamos a abrir ese baúl delante de una cámara de televisión. Les voy a adelantar que yo la primera vez que lo abrí y lo vi, me pareció un auténtico tesoro. Y que ese tesoro lo vamos a compartir en este programa con todos vosotros. Se ha visto en el vídeo que decía cualquier flamenco que iba a Madrid tenía un plato de comida en casa de Lola. Eso era muy importante en los tiempos que... Yo abrí en Madrid el Alándalo. Vienen las anécdotas de Paco, que a mí me vuelven loca. Ahora que te voy a decir, entonces yo abrí una sala que tuvo mucho éxito en Madrid, Alándalo. ¿Que te dio mucho dinerito o qué? ¿Eh? ¿Dinerito? Sí, hombre, sí, estuvo bien la cosa. Y entonces pues me vencían porque Lola se iba todos los días al Canoe, al Bingo. Y cuando cerraba... Al Canoe y a Marbella, que no salía del casino. Bueno, te hablo de Madrid. Cuando terminaba Al Canoe, como estaba la sala Alándalo, estaba muy cerquita, pues cuando cerraba Al Canoe, a las tres y media de la mañana, ya a lo mejor nosotros, ya íbamos a cerrar lo que fuera y me decía el maitre, dice, ahí tiene a tu amiga. Digo, su. Y pues ya está. Entonces me venía y ahora me cogía, me sentaba con ella. Vamos a sentarnos. Y me decía ella, cántame la canción. Había una canción que a ella le gustaba mucho. Y se la cantaba yo. Bueno, bueno, bueno. Digo, Lola, si yo estoy ronco, dice, aunque se habla. Aunque se habla. ¿Te acuerdas de qué canción era esa, Paco? Sí, sí. Fuera, fuera. Porque sabe que te quiero, me martirizas con celos y me tratas como a un niño jugando con mi cariño y yo me muero, me muero. Oh, qué bonito. Bonito. ¿Estabas enamorado de ella? Con esta pena, porque tu amor me envenena como droga por mis venas y aunque sé que me condenas, por ti me muero, me muero. Entonces yo le decía esto y entonces ella te ponía, y hombre, la verdad es que yo no lo hago mal. Ellos lo saben que yo canto bien. Y entonces me ponía a cantar y me decía, la frasecita de aquí de Jerez, me cago en tu muerto, qué buena artista eres. Y sabe que me dijo al final, pero tiene cara de anticuario. ¿Pero ganaba o no al bingo? ¿Ganaba o no al bingo? Bueno, yo, ella es una mujer que iba al bingo, iba al casino. Tengo una pregunta, os voy a hacer a lo largo del programa de hoy preguntas muy concretas que quiero resolver esta tarde. Les voy a hacer una pregunta a los cuatro. La primera es esta. ¿Qué es lo que más definiría a Lola Flores? Yo, tu personalidad, ella era totalmente diferente, no se parecía a nadie. Y esto para mí en un artista es importantísimo. Y después lo que te digo, a mí Lola es que transmitía de una manera, es que ya lo he dicho antes, nada más que salía del escenario, hiciera lo que hiciera, ya te ponía el vello de punta. Entonces, para mí, esto en un artista, esto es muy difícil. Pasar el escenario y llegar tan pronto al público, y eso Lola lo tenía porque su madre, desde que la parió, y Dios que le puso la varita encima, hizo esa genialidad porque yo no he visto un artista más genial. Para mí, te lo juro, ya lo he dicho antes, yo no he ojana. María José, ¿para ti qué definiría a Lola Flores? Era el cariño tan grande que te daba, el arte. Generoso. El arte, muy generoso. Ella, cuando yo salía, algunas de las veces que salía en televisión, porque ella, el amarillo, los colores, el verde, todo eso a ella le encantaba, y me encanta también. Y me acuerdo una de las veces que sos una grandeza de una estrella de la categoría de Lola. Para mí fue aquello, fue algo maravilloso. Llamó a Pepín Castillo, que fue uno de los últimos moditos de ella, y le dijo, dile a la Santiago que a fin la quiero llover siempre. Vencía. Que fue un programa de las coplas de Carlos Herrera. A ver. Pues os va a sorprender, pero yo creo que fue una gran feminista. Yo también. Ella es la primera que habló del aborto, que reivindicó el aborto, porque ella abortó dos veces. Cuando se casa con Antonio Elpejadilla, hacen separación de bienes gananciales. Quiero decir, que a él no le correspondía nada de todo lo que ella ya tenía. El tema de la droga lo hablaba con absoluta normalidad. Es más, confesó que alguna vez había puesto un poquito de coca o había fumado un porro o tal. Ella daba normalidad a temas que todavía hoy estamos discutiendo. Pero además los trataba con mucha seriedad también, hablando desde la experiencia. O sea, ella aconsejaba a los jóvenes. Pero hay otras que ninguna artista y las folclóricas menos, porque son todas muy conservadoras, nunca hablaban de si habían tenido un aborto. Lo habían tenido casi la mayoría. Pero bueno, nunca lo hablaban, nunca confesaban que hubieran tenido... Bueno, ella confiesa que por dinero se acostó con un señor a los 20 años para poder sacar a su familia en ese momento de la situación crítica que tenían económica. Quiero decirte, que ha sido una mujer que se adelantó a su tiempo en todo, todo. Rosa, acabas de citar un episodio de la vida de Lola. Es que es muy apasionante. Rosa lo habló de una manera clara y directa y quiero que lo veamos. El hombre bebía los vientos por mí. Yo no estaba dispuesta a dejarme querer si no era por alguna compensación de dinero. Eso lo tenía muy claro. Fuerte. Salimos varias veces y él a lo suyo. Es buenísimo. Y yo a resistirme. Hasta un día me dijo, ¿tú necesitas dinero? Y le dije, sí, 50.000 pesetas. Me dejó un momento sola en el roto se fue y volvió con el dinero. Me dijo, ahí lo tiene. Vámonos. Le dije, no, perdona. Hoy no podría irme contigo a ningún sitio. Mañana te doy mi palabra que iré donde tú quieras. Y así fue. Me citó en el Hotel Nacional y allí acudí a pagar con mi cuerpo la deuda contra él. Joder, qué fuerte. Cuando llegué a mi casa y le llevé a mis padres las 50.000 pesetas, pensé que le devolvía el dinero por el cual ellos traspasaron el bar de Jerez para que yo fuera artista. ¡Guau! Es que es fortísimo. Y le dije, nunca me pregunto de dónde saco esto. Tus ojos se llenaron de la grega. Tenía 20 años. Después de ver eso... Es que tenía 20 años. Casi no puedo hablar, porque me emocionaba. Es serio, pero tenía... Es impresionante. No hay que olvidar la edad que tenía, lo claro que tenía las ideas. Estuvo con él hasta que le descubre, con ese señor, hasta que le descubre un día en el camerino con Manolo Caracol. Estaban los dos pues dedicados a sus cosas. Y cuando este señor entra dice, ahora ya me voy. Pero estuvo tiempo con él. ¿Por qué te has emocionado tanto, María José? Me emociono. Aparte porque es muy fuerte de oírla a ella con esa fuerza que te lo transmite todo. Porque yo... El otro día yo estoy pasando una época un poquito chungui de ansiedad, de todo lo que está pasando, de pensar en los artistas que se ganan la vida al día a día. No ya los artistas que, bueno, que no le hacen falta, pero al día a día hay mucho, hay miles. Y estoy muy sensible. Llevo ya un tiempo y yo le dije a mi madre que se me quedó mi madre así, se quedó con la cara y digo, que nunca... Que nunca... Le haga falta a ninguno de los míos una enfermedad gorda que yo tenga. Gracias a Dios no me ha hecho falta porque yo empecé y empecé ganando mucho dinero. Y gracias a Dios de verdad yo no he pasado fatiga. ¿Sabes una cosa? Pero... María José, estamos todos muy sensibles porque la incertidumbre es lo peor que hay. El no saber qué va a pasar. Creo que es muy fuerte lo que he dicho, pero... Pero no es fuerte. Se lo dije... No, pero es la vida. A mí no ha de tal y como lo sentir. María José... Que no le haga falta a ningún sobrino ni a ti, una enfermedad, que no tengamos dinero. Y ella lo cuenta sin resentimiento, sin amargura. Porque ha sido... Que lo ha vivido y asume que ha tenido que hacer eso. Que eso es lo más grande de Lola. Que nadie subió... Yo no conozco a ninguna artista que conozco. Sobre todo que lo asume sin culpas. No, no, con naturalidad. Lo tuvo que hacer para sacar a su familia y lo cuenta sin culpa. En un momento determinado de la miseria, eso es tener una personalidad enorme. Bueno, madre pobrecita no le dio un desmayo. Te voy a pedir un favor. No le den más disgusto de tu madre. Mi madre no le dio un desmayo, de verdad. El otro día, porque fue la semana pasada, no le dio un desmayo porque se le puso la cara... ¿Cómo se llama tu madre? Le dicen Marúa pero se llama María de las Nieves. María de las Nieves. Mírame. Una niña tiene sus momentos. Tú sabes cómo son los artistas que se le va la cabeza de vez en cuando. Y además tenemos ya una idea a las dos. Gracias por lo de la... Pero Toñi... En este momento de la tarde nos vamos en directo a otro lugar que está vinculado en Jerez de la Frontera con Lola Flores. Y vamos a pasar de una casa humilde donde nace a un palacio. A ver, ¿dónde vamos? El palacio se llama el Palacio del Virrey La Serna que tú la conoces perfectamente. Ahora nos está esperando uno de sus propietarios que tiene una historia que contar sobre Lola Flores. Buenas tardes, Álvaro Moreno. Hola, buenas tardes, Toñi. Bueno, ¿qué tiene que ver ese palacio tan bonito con Lola Flores? Cuéntanos la historia. Pues verás, Toñi, aquí en la galería donde me encuentro ahora mismo es donde Lola Flores hizo su primera actuación en público cobrando. Ella ya había hecho otras actuaciones en el bar de su padre pero aquí fue la primera vez que fue cobrando. Pero bueno, ¿quién la contrata? Cuéntamelo todo. ¿Tú qué tienes que ver en todo esto? ¿Fue algún familiar tuyo? Pues mira, mi bisabuelo era un gran aficionado al flamenco y todos los miércoles organizaba aquí sesiones de flamenco, fiestas flamencas en las que llegaban grandes artistas de la zona o incluso de más allá. Paco dice que lo conoció. Como Puse Terremoto, La Paquera, Pastora Imperio. Y en una de estas sesiones alguien que estaba aquí presente le comentó a mi bisabuelo que había una niña en el barrio San Miguel que era una artistaza y que por no se la traían. Mi madre misma me contó que la misma Lola Flores le dijo que ella estaba en su casa ya durmiendo, la levantaron y la trajeron para acá para que actuara. ¿Qué edad tenía entonces? Y todo el mundo se quedó fascinado con cómo actuó. Creo que tenía alrededor de unos 12 años. O sea, con 12 años la despertaron de la cama, la llevaron a la fiesta de tu bisabuelo, cobró por actuar y todo el mundo se quedó alucinado con su arte, ¿no? Y todos se quedaron extasiados. Gracias de verdad por atendernos y por contarnos esa historia porque vamos hilando anécdota, anécdota con las vivencias que Lola Flores tuvo en esta sub-tierra natal. Lola nunca olvidó sus orígenes humildes pero si algo fue algo muy característico suyo fue la pasión con la que hacía todo, con la que vivía, con la que cantaba, con la que interpretaba, con la que hablaba con los periodistas y nos reñía muchas veces y también esa pasión con la que amaba. Lola Flores juró amor eterno a solo un hombre que es con el que pasó por el altar aunque tuvo otras historias al Pescailla. Yo conocía a Antonio pues que estaba trabajando en el charco de la Pava de Barcelona que tocaba la guitarra muy bien porque tenía fama de su rumba flamenca. Antonio era monísimo, tenía un cuerpo moreno que hasta perdía un poco el color que cosa con los años. Era como un moreno verdoso. Él hacía hasta postales para regalar en Navidad. Así recordaba Lola Flores como conoció a Antonio González el Pescailla el hombre al que le juró amor eterno en el escorial en el año 1957. Pero años atrás antes de encontrar la estabilidad junto al Pescailla Lola Flores se hizo famosa por su sonada relación profesional y amorosa con el cantaor del momento. Lola llega a la vida de Manolo Caracol porque desde pequeñita en Jerez el padre tenía una venta y ahí iba Manolo Caracol y iban todos los artistas a la venta que tenía el comino. Ahí iba Caracol y Caracol le hizo una vez ir a que llevara a la hija al teatro. Y cuando iban andando por los pasillos del escenario de pronto escuché su voz. El mismo abrió la puerta de su camerino y alguien dijo Lolita te presento a Manolo Caracol al darme la mano algo muy fuerte sacudió interiormente mi cuerpo y mi sentido. Aquel momento mágico que vivía lo cortó la voz del traspunte diciendo Lolita Flores a escena salí y canté una cañera. Los dos formaron una pareja dentro y fuera del escenario con un controvertido ingrediente. Manolo Caracol era un hombre casado que le llevaba 20 años. Sé que también han sufrido mucha gente por mí y me duele me duele porque no soy una mujer que quiera hacer daño a nadie ¿no? Pero sí sin quererlo lo he hecho porque tú sabes que cuando la gente se enamoran pues siempre hay una tercera persona era una lucha un cuerpo a cuerpo pero además de un cuerpo a cuerpo era una lucha de los dos en el escenario de alma a alma eran dos genios era un choque de trenes. El público moría por ver esa pasión encima de un escenario ese Manolo Caracol cantando y esa Lola moviéndose retorciéndose de amor de pasión encima de un escenario bailando delante de él era algo que arrasó en la época ¿no? Después de su relación con Manolo Caracol Lola Flores conquistó a toreros actores futbolistas y hasta al millonario de moda Había ido Lola a actuar a Monte Carlo y luego se reunió más tarde con el director de cine Vitorio de Sica María Mercader que era una actriz española esposa de Vitorio de Sica y con Aristoteles Onassis Lola y Onassis estuvieron toda la noche paseando se fueron a un club bebieron charlaron y llegó un momento en el que Onassis le pidió el bolso y le soltó y le metió un fajo de billetes y le dijo toma mujer para que te compres lo que quieras y eso a Lola le ofendió cogió y le dijo yo me puedo comprar lo que quiera sin que usted a mí me dé nada le tiró el bolso le montó un pollo y si te he visto no me acuerdo Las estos romances Lola conoció al hombre de su vida Antonio González el pescailla el gitano creador de la rumba catalana con el que formó su familia Antonio respondía a Lola en la calle en la casa y en la cama era además un señor siempre adoptó la postura de una segunda fila de un banderillero de un hombre de plata en la vida de una mujer de oro y que trabajo me cuesta quererte como te quiero por tu amor me duele el alma el corazón y el sombrero es que yo en mi casa soy una mujer muy normal mi marido es el patriarca mi marido es el rey el dueño de la casa y yo le doy subsidio a él pero el verdadero gran amor de Lola Flores fue sin duda su hijo Antonio Antonio era el niño de sus ojos era su niño y lo que tienen todas las estrellas que por muy estrellas que sean que Lola lo era son madres eran uña y carne los dos más que sus hijas eran sus cinco sentidos su hijo su hijo era sus cinco sentidos y le daba consejos y se quedaba hablando con él hasta las cinco de la mañana hasta las seis de la mañana mi hijo Antonio que tú sabes que ha estado metido en eso me ha dicho que la que lo he salvado he sido yo con mi energía porque he estado tan pendiente tan pendiente se iba para allá se iba para acá dice que yo con mi energía lo he salvado una espina una espina se clavó en la cima de mi montaña su relación era tan especial que Antonio no pudo soportar la pérdida de su madre sabe Dios de qué pasó Antonio murió de soledad murió de una sobredosis de soledad él tenía una especial unión con su madre muy potente y muy fuerte y se destrozó se quedó muy triste no pudo ir ni a nada de lo suyo ni estar en el tanatorio no hizo nada porque estaba estaba mal estaba muy mal estaba muy triste pero bueno luego tuvo la fuerza y la fortaleza para poder seguir a Pamplona hacer ese concierto que se le dedicó a ella y ahí estaba relativamente bien aceptándolo sabe de alguna manera y no estaba no estaba de ninguna manera nadie que diga ni que se quería quitar la vida ni nada eso para nada o sea yo pienso que fue una mala suerte fue una yo creo que se lo llevo a ella estoy cansado estoy bastante a falta de sueño muy emocionado y que aparte de dedicaros por supuesto el show a todos vosotros va dedicado a Lola Flores si llega a ver la muerte de su hijo yo creo que se tira por un balcón ella no hubiera podido aguantar eso y por favor dame calor 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 ¿quién fue el gran amor de Lola Flores para ti Rosa? bueno yo creo que ha tenido dos grandes amores ha tenido muchos hombres en su vida pero dos grandes amores diferentes uno Manolo Caracol que era la pasión desbordante de dos genios porque eran dos genios cada uno en lo suyo y luego Antonio que era la serenidad el padre de sus hijos que sabía ella perfectamente que iba a estar siempre a su lado porque Antonio se conocía la vida de Lola Flores él se sabía todos los romances que había tenido todo lo que había pasado lo sabía todo entonces es un hombre que yo creo que le dio mucha estabilidad a Lola y fue un padre ejemplar Paco Paco es como Peña Fiel que sabe que vale más por lo que calla ella ha tenido otros pero yo creo que los dos marcaron su vida ella era una persona que era tan avanzada al tiempo que si a ella le gustaba a uno ah bueno eso sí pero eso no significa amor pero el amor amor ella tuvo el final un amor que lo sabía lo sabía ¿cómo se llamaba? el junco el junco sí hombre anda que no lo he visto yo cuando iba a actuar a un sitio y lo tenía allí pero muchos años pero eso lo sabía Antonio su marido lo sabía ella lo conoció oyendo él de bailar de bailar y tenía 17 años pero vamos yo me acuerdo que yo ella cuando coincidimos en un viaje pues en avión y dice hijo tú no más que le vas a hacer canción a mis hijos hazme una canción es que Paco es el autor todo el mundo lo sabe pero yo lo recuerdo del amor amor de Lolita entre otras cosas y entonces le hice una canción y la llamo yo cuando hago una canción la llamo a la intérprete le digo mira mira lo que te he hecho y te las canto y ella escuchó escuchándome tú el que todo me lo da el que vive para mí tienes que estar en la sombra ese es el de Chiquetete siempre la gravedad se la di a Chiquetete y no se la di a ella pues le voy a explicar por qué a ver cómo era porque le dice tú el que todo me lo da el que vive para mí tienes que estar en la sombra tú que me das tu juventud que me haces tan feliz y mi boca ni te nombra tú esa canción que cantó Chiquetete que fue un exitazo tú la hiciste pensando en Lola y en el Junco es la historia de ella claro es tu historia él está en la sombra siempre estuvo en la sombra tú que me das tu juventud que me haces tan feliz y mi boca ni te nombra tú que para gozar de mí tienes que esperar que yo te dé la calle y la hora ella le decía espérame en tal lado el coño y es que esto es así y ella no quiso cantarlo ¿por qué? que no le di yo la canción que yo no se la di porque ella se la quería llevar a su estilo porque el estribillo que era muy dulce a pesar de todo tú no tengas le dice ella bueno a mí me ha gustado todo pero mira el estribillo le dice a pesar de todo digo eh pues acabó yo te doy la canción pero fíjate fíjate hablaba el sanzer de periodista esa historia la conocíamos yo creo que casi toda la profesión y no si pero acabas de decir no te ha temblado el pulso ni lo has nombrado no 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 pero de verdad ahora vas a decir que lo conocías pero cuando te he preguntado quién era el amor de su vida y lo has nombrado no creo que fuera el amor de su vida tú me has hablado del amor y yo te digo bueno fue uno de los amores no yo creo que fue una pasión es que no hay un amor de la vida de nadie una pasión depende de la época de ti pero vamos yo que me meto en la vida de la gente quiero decirte que tampoco bueno este tema da para mucho este tema da para mucho pero tengo que dar paso a un vídeo yo creo que ese fue aferrarse a la juventud pero aparte ella estuvo muy enamorada de él no estuvo muy pero hasta aquí muy eso porque además porque hombre porque yo he vivido esto pero vamos fíjate tú que todo lo que te lo he dicho antes de empezar digo fíjate si le tenían el respeto a los periodistas que conocían tu vida entera y nadie dijo nada se ha contado después de muerta que eso lo decían sus hijas a ver si no hubiese tenido el valor de contarlo cuando estaba ella vida bueno Lola se dejó la piel en este mundo amando y también fue una mujer muy creyente de hecho cada vez que venía Jerez de la frontera donde nos encontramos visitaba un lugar muy especial que estaba lleno de recuerdos para ella en el que el amor también estaba muy presente de alguna manera porque estaba en sus recuerdos vean como la propia Lola nos lo contaba bueno para mí es muy emocionante estoy muy emocionada porque tenía 10 años 11 años 14 cuando venía al señor de la puerta a pedirle novio porque a lo mejor me gustaba un muchacho y yo decía para que me mirara para que fuera mi novio y verdaderamente ahora a estas alturas de mi vida me he emocionado mucho porque recordaba un pasado maravilloso al cual tengo que darle gracias a Dios que después de todo esté viva tenga salud tenga un hogar tan bonito como tengo unos hijos y unas nietas divinas y mi señor de la puerta real no me ha olvidado desde que era una niña yo ahora entiendo por qué yo sigo sorterona y sin novio porque yo nunca he ido a ver al señor de la puerta real voy a ir a verlo era uno de los lugares favoritos de Lola Flores cada vez que venía a Jerez y en 5 minutos solo 5 minutos vamos a visitar otro lugar por el que Lola Flores también sentía mucha devoción en 5 minutos lo vamos a visitar no se vayan quiero daros las gracias por ese maravilloso homenaje que le estáis dando a mi madre por ese arte de vivir que Lola Flores tenía porque amaba la bulería porque amaba su tierra porque ella se sentía decía que cuando entraba por Jerez se le alegraban las pajarillas porque le entraba una jiribilla por dentro que era muy especial y aunque hayan pasado 25 años sigue estando en la memoria de todos los que la conocimos y sobre todo en la memoria de sus hijas en la memoria de mi hermana en la mía en la de sus nietos en la de sus nietas Lola Flores sí como ahí la ven era el arte de vivir el arte de amar el arte de enseñar amor de enseñar humildad de ser lo que ella era única e irrepetible Lola Flores mén状 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 Jerez el arte de felicidades Gracias.